mi gente bonita que más bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo y haberle clic a este vídeo una vez más continuaremos con esos análisis de geopolítica hay que está ya me creí la más experta no amigos ustedes saben que el tema de la política tiene que ser algo que nos incumbe que nos importa a todos porque en la sociedad muchas cosas de la sociedad dependen de la política así que bueno sabemos que históricamente pues eeuu y méxico han estado ahí como en la lucha no en la lucha en en esta constante competencia y pues también sabemos que eeuu literalmente se adueñó se robó de gran parte de lo que era de méxico se robó sus tierras la pregunta aquí es cómo sería méxico si eeuu no se hubiera apropiado de más de la mitad de su territorio cómo estaría en méxico hoy día pero ya no nos podemos lamentar en lo que pudo ser sin embargo traigo por aquí un videíto para que veamos juntos voy a colocar dos tick tocks y después un videíto porque la idea es complementar información de varios lados así que nos fuimos como ustedes me enseñaron a lo que te traje chencha pero antes de eso recuerden apoyarme con ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más escuchemos la riqueza eeuu se la deben a méxico se la deben a españa se la deben a lo que en realidad nunca debió dejar de llamarse así a la nueva españa y entonces pongamos las cosas en claro en su desarrollo de méxico no está en la conquista porque cuando méxico se independiza era mucho más importante que los eeuu la ciudad de méxico sólo era equiparable a la ciudad de londres o la ciudad de parís en su desarrollo de méxico viene después viene con la negligencia de la clase política mexicana que no fueron ni capaces de guardar la herencia recibida permitieron que se quedara eeuu con el 60 por ciento su territorio con el oro de california y con el petróleo de texas como quien dice un pasado de políticos entreguistas ay dios mío bueno veamos este otro y después si pasamos a un videíto más largo que soy la unión europea que soy la unión europea ha venido eeuu a traernos la guerra la guerra de ucrania y tendrá que venir china a salvarnos de la guerra de ucrania para que esta europa para que están los fondos europeos para que tantos recursos y tantas reuniones sin después de la experiencia de yugoslavia seguimos con una guerra que no hemos traído ni vamos a resolver nosotros lo complejo aquí y es que ya lo hemos hablado en varias ocasiones es que la estrategia de eeuu repito una vez más de la gente que está arriba y toma las decisiones no la gente a pie que están en un sistema que cualquier persona que viva en eeuu han tenido estrategias muy poco éticas y han sido básicamente ir saquear a otros países generar golpes de estado desestabilizar política económicamente saquear los recursos y dejar el desorden y ella es así como se ha lucrado a través de la historia entonces como dice ahí van en este caso de la guerra energética entre ucrania rusia y que ha afectado también a eeuu y europa pues van crean el desorden apoyan la guerra tratan de quedarse en con una base militar que quieren colocar obviamente cerca a su enemigo de siempre rusia y apoderarse también de en gran medida de la distribución de los gasoductos que son finalmente los que distribuyen el gas para europa y para el mundo en general entonces así así es como van las cosas veamos este otro videíto acerca de este tema a ver cómo nos va con esta cuestión y ustedes qué opinan al respecto nos fuimos méxico sufrió una pérdida traumática en 1848 después de dos años de guerra estados unidos se quedó con el 55 por ciento de su territorio lo que hoy es california nevada y utah arizona nuevo méxico y texas así como partes de colorado wyoming kansas oklahoma fueron territorios mexicanos hasta mediados del siglo 19 territorios que ahora tienen una población combinada de más de 83 millones de personas muchos aún se preguntan hasta qué punto esta pérdida que se vivió como una tragedia nacional pudo marcar la suerte económica de méxico y que habría sido de estos estados si continuaran siendo mexicanos eso es lo que exploramos en este vídeo empecemos por decir que méxico no solo perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados sino que además esas tierras se convirtieron después en un emporio de riqueza con una población actual de 39 millones de personas california el llamado estado dorado es el símbolo por excelencia del optimismo económico estadounidense y el más innovador y próspero con un producto interno bruto de 3 billones de dólares el mayor de eeuu de hecho hay cálculos que aseguran que si california fuera un país sería la quinta economía del mundo por su parte texas con 29 millones de habitantes es el epicentro mundial de la industria energética y tiene por sí solo un producto interno bruto de 1.8 billones es menor que el de california pero mayor que el de todo méxico que es de alrededor de 1.2 billones de dólares sobre estos dos ejemplos se apoya el argumento de quienes creen que méxico estaría en una situación económica mucho mejor hoy en día se hubiera mantenido el control de esos estados y cómo sería ese méxico hipotético si incluyera a texas y california con su dimensión económica actual pues bueno multiplicaría por 5 su producto interno bruto hasta alcanzar los 6 billones de dólares y sería la tercera mayor economía del mundo después de eeuu y china ahora bien serían california y texas los motores económicos que son en la actualidad si siguieran siendo parte de méxico un spoiler eso nunca lo sabremos caemos en el terreno de la especulación o en algo que se conoce formalmente como historia contrafactual es imposible saber qué habría pasado y en vez de ese mundo hablamos sobre esto con varios historiadores mexicanos pero antes de conocer sus opiniones veamos cómo fue que méxico perdió estos territorios buen punto tras su independencia de españa en 1821 méxico poseía casi 4 millones de kilómetros cuadrados pero los 11 años de guerra que desembocaron en su independencia habían dejado al país profundamente desgastado y empobrecido y como la región del norte estaba muy despoblada para mejorar su economía méxico vendió tierras y promovió allí el asentamiento de colonos pero a partir de 1830 empezó a crecer un movimiento independentista tejano impulsado por colonos estadounidenses como méxico nunca reconoció ese proyecto independentista los tejanos buscaron el apoyo de los vecinos del norte y al final en 1845 estados unidos anexionó texas a su territorio pero además o sea lo fueron los de texas los que se querían independizar pero por qué porque se querían independizar de méxico en la pregunta que estaba pasando que más después le declaró la guerra a méxico con una fuerza militar muy superior en 1846 estados unidos invadió el norte de méxico llegando incluso hasta la capital y no se retiró hasta la firma en 1848 del tratado de guadalupe hidalgo en el que méxico se vio obligado a aceptar el río bravo como la frontera sur de texas y acceder los territorios de texas california y nuevo méxico que sumaban más de la mitad de su territorio más de la mitad y entonces qué habría pasado con esos territorios si siguieran siendo mexicanos pues los historiadores con los que hablamos destacan distintos aspectos por un lado en el siglo 19 méxico era un país pobre y para el estado central era difícil integrar bien a todo su territorio así que según algunos expertos el gobierno posiblemente habría tardado mucho en poblar el norte del país y en desarrollar sus recursos ahora bien ese escenario más bien pesimista podría haber sido muy distinto si se hubiera descubierto el oro en california mientras estaba bajo control mexicano fue precisamente el auge del oro desde 1849 lo que permitió el espectacular desarrollo de california del que al final se benefició estados unidos claro hay historiadores que piensan que si california siguiera siendo mexicana esa riqueza habría beneficiado en cambio a las finanzas de méxico los más categóricos argumentan que si méxico hubiera conservado su gran norte es evidente que su desarrollo económico hubiera sido marcadamente diferente beneficiándose del mayor descubrimiento de oro de la historia moderna y saben qué es lo curioso yo recuerdo que yo tuve una amiga que ya vivió en california ella me decía que la cantidad de población de mexicanos era supremamente grande y no sólo de mexicanos sino de hispanohablantes en general hoy día así como también se mueve mucho dinero lastimosamente muchas otras cosas no tan positivas pero esto sólo muestra y confirma que definitivamente sigue siendo mayoritaria la población mexicana el caso es que eeuu usó al principio esos nuevos territorios como una fuente de recursos naturales desde el oro hasta las tierras agrícolas pero la región siguió creciendo en parte gracias al fuerte impulso industrial del país unificado después de la guerra civil o guerra de secesión que enfrentó a los estados del norte con los del sur de 1861 a 1865 y estos territorios se siguieron desarrollando en el siglo 20 más allá de sus riquezas naturales por ejemplo las huertas frutícolas de una gran zona del norte de california se transformaron en silicon valley la capital tecnológica mundial mientras la economía del sur de california continuó prosperando por el impulso de hollywood una industria inigualablemente estadounidense y texas sin tener los yacimientos petroleros más grandes del planeta se convirtió en la capital mundial de los empresarios petroleros del otro lado méxico enfrentó una situación muy difícil en el siglo 19 era una nación pobre marcada por la inestabilidad política que tuvo por vecino al país que iba en camino de desarrollar la economía más dinámica del mundo y se podrá especular cuál habría sido el destino de estos territorios se hubieran seguido siendo parte de méxico pero no cabe duda de que aportaron y aportan una riqueza enorme a eeuu que aprovechó los recursos naturales de los territorios de los que se apropió en el camino de convertirse en una gran potencia bueno qué te pareció este vídeo cuéntanos si aprendiste si te resultó interesante es déjanos abajo los comentarios y no sólo de este vídeo sino también de sugerencias que puedas tener sobre temas de historia de américa latina que te gustaría ver convertidos en un vídeo de ese mundo los está así que bueno déjenme contarles algo de la perspectiva y de algo a nivel personal no yo personalmente aquí en eeuu digamos que no he visto el tema del racismo directamente no lo he sufrido así como tarlas y tan 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 directamente no entonces digamos que podemos decir que entre comillas estamos en función de una sociedad que se mueve hacia una sociedad un poco más justa donde no haya tanto racista y bueno en fin pero siento que el racismo hacia los mexicanos es todavía mayor que hacia los hispanohablantes en general y ustedes se fijan en los discursos de los políticos que especialmente están en campaña siempre hablan de los mexicanos no es que los mexicanos son tal cosa es que los mexicanos son tal otra cosa y creo que eso lo hacen porque ellos saben en el fondo que los mexicanos y méxico en general es una tierra tan tan grande tan poderosa con tantos recursos con tanta mano de obra con tanta fuerza que lo sienten como una competencia siempre lo han visto de esa manera entonces lo hacen a propósito porque o le ponemos la pata como decimos en colombia le ponemos el pie y los vemos como no vayan a surgir porque en donde los dejemos surgir nos comen vivos y es así como ha funcionado literalmente es estar arriba a costa de lo que sea es la política de los que manejan allá arriba a eeuu no entonces sí siento que en ese aspecto lastimosamente los mexicanos tienen todavía una desventaja más que todos los hispanohablantes o que todos los inmigrantes en general inclusive en temas migratorios es mucho más difícil que a los mexicanos les den permisos de trabajo que les den asilo político que les den papeles en general o sea siento que por el hecho de estar marcados como mexicanos todos esos procesos son aún más difíciles te los digo porque yo he podido comparar y digo guau pero esta persona de tal nacionalidad bajo las mismas condiciones pudo solucionar su caso migratorio más rápido versus los mexicanos y siento que si es por eso si es definitivamente como por porque sienten la competencia y la fuerza y lo triste aquí lo complicado aquí es que son vecinos y son vecinos pues aún y siendo vecinos y aunque las cosas debían funcionar de otra manera pues los robaron literalmente estas tierras pero bien o mal pues al vecino hay que tratarlo bien hay que llevársela bien porque pues el vecino es el vecino y quiera uno o no ahí están al lado uno no se da cuenta de tantas cosas cuando uno vive al otro lado para abajo para el sur o por lo menos uno no es tan consciente de muchas cosas de cómo se tiene la perspectiva de los hispanohablantes y especialmente a los mexicanos hasta que uno llega a este país entonces lo digo porque si lo he notado y claramente todas las invasiones golpes de estado y guerras que se han generado por mano de eeuu de los que gobiernan y toman las decisiones allá arriba ha sido principalmente por saqueo de recursos para nadie es un secreto por territorio por oro en este caso por litio por petróleo verdad y trata siempre de lo mismo ya conocemos las estrategias lo importante aquí es que la gente se está informando está teniendo conciencia y se está dando cuenta de las estrategias porque es que siempre es la misma entonces la gente ya sabe y la gente ya se da cuenta y los medios de comunicación las benditas redes sociales y estos espacios nos permiten darnos cuenta de que las cosas tienen que cambiar y es por eso que cuando surgen nuevas excusas para militarizar para invadir como por ejemplo eeuu que últimamente ha dicho que méxico necesita ayuda entre comillas por el tema del control de los grupos de narcotraficantes que necesitan ser tildados supuestamente como terroristas para que pueda haber la excusa de que eeuu militarice entonces ya sabemos también por qué es no pero ya hemos hablado muchas veces de ese tema así que el punto aquí es lo que hubiera logrado eeuu si no hubiera sido invadido qué triste qué complejo qué frustrante qué impotencia se debe sentir saber qué pasó eso pero lo bueno es que yo estoy segura de que los mexicanos no permitirían que algo así volviera a suceder porque yo siempre lo digo es por eso que es muy importante sobre saber de la historia porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla así que bueno mi gente aquí está el tema del día de hoy puesto sobre la mesa yo como siempre los estaré leyendo y ahí andaremos intercambiando ideas recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbase al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito